El tesoro escondido Un encuentro con Dios en tu juventud Hola que tal mi amigo y mi amiga Hoy es un nuevo día en el cual compartiremos este espacio de reflexión en la compañía de Dios El título para el día de hoy es Jesús el supremo médico del alma segunda parte Te invito a que busques en tu Biblia Mateo capítulo 11 versículos 29 y 30 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Contrariamente a lo que suelen indicar algunos enfoques de la psicología Y algunos consejos profesionales en esta área El ejemplo de Jesús nos indica que la verdadera felicidad y el verdadero bienestar interior No pasan por vivir para sí Estar preocupado por uno mismo Reconcentrando en la propia persona y los propios problemas Sino en preocuparse por otros Amarlos y vivir para beneficiarlos Como hemos visto en otra oportunidad Este principio de salud mental mediante el olvido propio del egoísmo Y el entregarse a una tarea de beneficencia en favor del otro No solo es algo observado por la religión bíblica Sino también muy tenido en cuenta por la psicología A través de ese notable psicólogo que fue Víctor Frank Él lo denomina el principio de la autotrascendencia Y en sus abundantes observaciones clínicas y reflexiones Llega a la conclusión de que paradójicamente Las personas que viven para sí Que hacen de su yo el centro de sus vidas Que viven para la satisfacción del placer personal Son las que más padecen de vacío interior o existencial Por el contrario Aquellos que tienen a alguien a quien amar Y una tarea o misión que realizar en la vida Son las que gozan de mayor bienestar y fortaleza interiores En nuestro texto de reflexión para hoy Jesús refuerza esta idea de que la ausencia de egoísmo El tener un espíritu sencillo, cándido, suave Un corazón bondadoso Que no está reconcentrado en sí mismo Que no está ávido en honores y reconocimientos Que no se abre paso por la fuerza Es un factor fundamental para que el alma encuentre descanso Son precisamente, entre otras cosas Los clamores incesantes de nuestro egoísmo Los que nos traen tanta inquietud mental En el olvido propio en favor de las necesidades reales De los necesitados que nos rodean No solo materiales No solo materiales Sino también de los que padecen angustias Dolores, crisis personales Hay verdadero descanso para el corazón Su yugo nos dice Jesús Que es el yugo del amor abnegado Es fácil y ligera su carga En cambio, el yugo del egoísmo es insaciable Te invito para que hoy pongamos nuestro yugo en el yugo del Señor Que es fácil y ligero Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!